Por casualidad volamos juntos a la cima del placer y sin sospechar nos sorprendimos abrazados al amanecer una aventura más en el camino de saciarnos nuestra sed y sin sospechar nos descubrimos piel adentro un anochecer por eso quiero retener en mi vida tu amor aventurero porque me matan las caricias ajenas a tus huellas exactas y aunque hemos sido dos locos soñadores héroes de nuestra historia he comprendido que esta aventura no llegará al olvido y sin sospechoso 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 El alma nunca saciará toda su sed Por eso quiero retener en mi vida tu amor aventurero Porque me matan las caricias ajenas a tus huellas exactas Y aunque hemos sido dos locos soñadores, héroes de nuestra historia He comprendido que esta aventura no llegará al olvido Por eso quiero retener en mi vida tu amor aventurero Porque me matan las caricias ajenas a tus huellas exactas Y aunque hemos sido dos locos soñadores, héroes de nuestra historia He comprendido que esta aventura no llegará al olvido Oh amor aventurero Llenaste mi vida Oh amor aventurero Llenaste mi vida Cuanto te quiero